Si es muy mala ¡Vamos a ver! 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 y y y y y y y ¿Qué es lo que le dice ¿? Me dice que está bien. ¿Vale? ¿Vale? Sé lo que está. Le voy aiteto. ¿Dónde está? ¿Y cómo le dice? ¿Puedo ver qué tiene una boda más. Primera. Se muestra, no hay una frase que hay muestra. Por lo tanto, ella tiene una frase que está creada con la imagen. Si es una frase que no es es muy duro, no se ven a si pudiera. Solo quiero que tu pie se muestra. Ahora no debes teneria o asesinado a crecer la sangre. Sí, sí, sí. No tengo problemas, ya no tengo miedo, ya no tengo miedo a ver. No hay problemas, lo digo lo digo, lo digo es algo. ¿Puedo decirlo de Problemas en el río y mienta, los espacios no tienen el tiempo. Si se llama, no se le dará el respetamiento de la vida. Si se le dará el respetamiento, se le dará la respuesta. Pero si usted tiene que ser, hay que ser como a los verdes. No, 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 no. y 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 porque se llenaba mucho, no hay algo para que se llenaba. No hay algo para que se llenaba. Yo le digo que el otro frío se llenaba que no hay nada. No hay que perder 20 minutos. No hay nada, no hay nada. No hay algo. No hay nada. Mejor que perdiste. No hay que perder 15 minutos. Entonces, me dijo que me dice que me hubiera yo y le gira. No se déjade en el año. Porque se lesiongó en el mundo. Se le llevaba a cabo en el mundo. Se le llevaba a cabo de la vida. Me dijo que era 10 años. Me dijeron que no era. Después de la luz, se le le vio. Se le llevó a cabo, se le llevó a cabo. Se levantó a cabo, se le llevó a cabo en el mundo. No hay 2 años, hay 2 años. Ya no hay una vez. Mejor por qué mejor, el cuyo mi mejor no mejor. No mejor ni nada, si mejor no mejor, mejor por qué mejor. Mejor por qué, yo me pregunte. Mejor por qué te voy a dejar. Por qué mejor por qué. Por qué mejor por qué. Ok. Así que es el problema, porque es muy bueno que lo hice. Si te voy a hacer videos, no sé si se ve. No sé si se has hecho videos por lo que me ha hecho, pero si se ha hecho videos, si se ha hecho videos por lo que no sé. Pero no sé si se ha hecho. Lo que es lo que es el siguiente, es un tema. Es que estaba creciendo por el mundo, y se fue el Hijo en el Hijo en el Minas de Cámonía, pero elِّ Hijo de Añáubra y no estaba de Fizcara de Cámonía. En el momento de irme en una fila para el Hijo en el Instituto de Cámonía de Cámonía, en el momento de quedarme al Cámonía Mik boreal, en cámonía mué al Cámonía y esc football, la visión dodó la edad, Se pasen. Cuando se hubiera que 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 se hubiera. Entonces, al final del tiempo. Este es el día de la vida de los invos de la vida, pedo lo que se hubiera de 5 y 10 cacos no se hubiera así. Esto es un poco el ciento. Este es un paso para que se hubiera nada, ok No. 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 A A El que es de todo, las líneas de mas estuvieras demasiado. De una manera más clave con mis instintos, hacia mi casa, hacia mi casa, hacia mi casa, hacia mi casa, a mi cama. A mi casa, hacia mi casa. El ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿cierto? novio anunita hay que darles el idioma ién? que darles iPudor si el ¿ ¿de acuerdo? sí Sí, eso es verdad. Yo no sé si me ha dejado un gran paso y me ha dejado un gran paso. Me ha dejado un gran paso. Pero yo no soy un gran paso. Yo no estoy dejado un gran paso. No estoy dejado nada. Ok, si yo no estoy dejado un gran paso, no estoy dejado un gran paso para el mundo. Porque yo sé todo, pero además de hablar que todos los días tienen quien sea, entonces yo sé qué es lo que era. Ok, no? Yo sé qué es lo que sea. Todo el día tiene que ser lo que sea. Si no se lo que no se lo ha dejado, entonces yo voy a dejar más de los conceptos de la humanidad, porque me voy a dejar dejar más de los conceptos que lo que yo me voy a dejar. El que me voy a dejar dejar en una persona, ¿Crees que cuando te la preguntan? No te distraño porque te oyen. Ok no? Yo he ok. No te digasいて. TuYoutube es está bien. Y entonces, me dame. Me dice que cuando me meto. No te enseñas que el día de... El día 21 de la 14 de la mañana. Mes que si... Es por ejemplo, zaman de que cuando se dejó undúden que... Puedo bruto lo que acabó en el área. ¿Puedo pasar a dónde? Cierando porien, dijo que por lo que fue el hotel. Versos 24 horas. ¿Cosiste es que este video? Sí. En mi lado, no le hablo. Le digo esto en esta parte. Ok, voy a usar. Y hace laición que me envíes una pequeña experiencia. Hay que usarlo bien. Quizás me envíes una experiencia de este dinero para ver. También me envíes una experiencia de este dinero que lleva a mi compartirla y me llevó a mi compartirla. Creo que yo iba a tener un cárcel con la jean Schulton. Pero desde el año caja. Quiero usar el closerso para hacer la gente en aqui. Por otro mes. Provaigamos a 250 más oles de por 80% Bueno. Entonces, me voy a hacer. Hablando al frente, se había pronto para que se estrenizan para que se estrenó. Se preguntó por qué se pareció en algún momento. ¿Qué es lo que se ha hecho? Para mí, mi prestación que me dice, me llamo a la exposición. Derecho a tener una presentación de este empresario. Yo quería que me habíban en el programa, me quería muchas veces, cuando me iba a preguntar el tema, cuando deciste alasko de 4-5, se preguntó, por ejemplo, por lo que el mundo se llama, con el pensamiento y el se de acuerdo, Y el aprendizaje es el aprendizaje de la vida. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí.